La tengo. Lina y Norsko eran de la aldea del tío. Este diario dice que su nuevo acampamento fue destruido por lo que vinieron aquí y fueron atacados nuevamente. Deberíamos intentar buscarlos, contarles sobre el tío. Muy bien, vamos. Estas torres de comunicación, ¿dónde las encontramos? Necesitamos un punto más alto, pero esa puerta está en medio. Un segundo, ¿recuerdas la autorización de seguridad que mencioné? ¿La que no sabía que existía? Bueno, Jack copió un código de acceso a la computadora de Naez. Ya podemos pasar. ¿Un depósito de envío falso? ¿Un laboratorio en medio de la nada? ¿Qué demonios es esto? Tengo que admitir que hasta yo estoy perdida. Ojalá no por mucho tiempo. Busquemos respuestas. Muy bien, ahí está la puerta. Estacionemos. Bien, atravesemos esta maldita cosa. Jack, veamos si ese código tuyo funciona. ¡Ahí está! Creo que la CGO no recibió crédito por sus avances en tecnología para puertas grandes. ¡Oh, recibió suficiente crédito! Vamos, hay que entrar y desatascar esto. ¡Mierda! ¡Kate! ¡Francopiladores! ¡Eliminémoslos! ¡Luego los entregamos de la puerta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy la chupa! ¡Manchando! ¡Me he sentido ayuda! ¡Manchando! ¡Te veo! ¡Manchando! ¡Manchando! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Manchando! ¡Te tengo! ¡Ojetivo abatido! ¡Manchando! ¡Manchando! ¡Me he sentido! ¡Manchando! ¡Por favor! y qué crees que hallaremos del otro lado de esta cosa esperemos que sea la verdad eso es lo que buscamos jack mira si él no abre la puerta aquí vamos se está abriendo perfecto ambas puertas abiertas volvemos al esquí o quieres caminar hasta las torres de comunicación la respuesta es no a toda marcha estoy lista y mira eso una torre de comunicación en frente cruzamos los dedos para que algún mensaje de new hope haya pasado necesitamos datos de transmisión de dos torres una no será suficiente para averiguar de dónde provienen esos mensajes bueno manos a la obra por qué oscar no tiene ningún vehículo de nieve algo con un calentador claro como es tan fácil conseguir combustible para algo así aquí afuera un esquí de estos es lo más conveniente sí tal vez una sobrevivió y y y y y y y y y 9 y Está bien. ¡Veo otra torre de comunicación! ¡Vaya! ¡Un cóldor se estrelló contra ese acantilado! ¡Veo otra torre de comunicación! ¡Veo otra torre! Los restos están bastante dispersos. Es un área extensa para buscar. ¡Rebaño, rebaño! ¡No! ¡Dos rebaños! ¿Por qué crees que lo dije doble? ¡Ah, mierda! ¡Rechazado saliendo de ese cóndor! ¡Sepárense! ¡Ten los objetivos múltiples! ¡Detengo! ¡Carajo, son muchos! ¡Descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Sale granada de fragmentación! ¡De mí! ¡Hasta que se está enterando! ¡Rechazado! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ya no veo más! ¡Gracias! ¡Toma de descarga! ¡Estás muerto! ¡Un rebaño al suelo! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! Con el rebaño merodeando cada vez que cae un cóndor, se convierte en una maldita fábrica de rechazados. Sí, bueno, el otro tipo de divis tampoco me gustaba mucho. Por favor, abre esto ya. Muy bien. Creo que ya saqueamos todo. Entonces volvamos al esquife. ¿Sabes? Es un glaciar de la muerte. Pero este al menos tiene un buen paisaje. Como tú digas, amigo mío. ¿Y de nuevo al camino? A no ser que surja algo, lo cual tiende a suceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si realmente hay otra torre en funcionamiento, quiero echarle un vistazo. ¿No quieres ir a la otra primero? Dijiste que necesitamos datos de dos torres, ¿verdad? Podríamos comenzar aquí. Del, una subestación. ¿Echamos un vistazo? Sí, deberíamos. Mira, una nota, junto a la puerta. Esos forasteros también fueron atacados aquí. Según esto, metieron a Norskow en una vaina, y Lina lo encerró. ¡Rayos! De mal empeore, ¿eh? Ella dice que fue una torre de radio al suroeste de aquí. Debemos buscarla. ipo. ipo. ¡Gracias! ¿No sabes qué piensas? Que no puede hacer más frío. Lo sé. Después de todo esto, serían unas buenas vacaciones. Yo de ti no me haría ilusiones. Bueno, ahí está nuestra torre misteriosa. Vayamos allá. Marcus, localizamos una torre. Vamos hacia allí. Díganme lo que encuentran. Estoy a la espera. Bien. Te haré una pregunta antes de que nos metamos de lleno en esto. ¿Alguna vez Reyna hizo algo sospechoso? Es decir, ¿por qué tendría ese amuleto? He pensado sobre eso. Hay cosas que nunca me contó. Cómo conoció a mi papá, porque nunca conoció a su propia madre. Tan solo decía sobre su padre que era malo. Sé que tuvo una infancia difícil, pero en su lugar de... ¡Mierda! Ponte detrás de algo. Hay un enjambre. Bien. Hay varios del enjambre sobre el hielo inestable. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de hacer ruido! ¡Hora de hacer ruido! ¡Kate! ¡Allí detrás! Un francotirador. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, te daré un impulso! ¿Qué sucede? Disculpa, me distraje. Mira lo que encontré. Genial. Veamos si encontramos eso tan bueno que dijo Marcus. Abre la caja fuerte ya Tenía cosas decentes Ven, vayamos a la torre de comunicación En realidad esperaba más divis aquí Tal vez no estaba completo el vuelo Eso... se alejaron Encontramos la carga de ese cóndor, eliminémoslos Y también tenemos un bastión Ajusten su puntería ¡Ada, a ver! Tiene que ser una broma ¡Nuncia uno! ¡Asi! ¡Nuncia uno! Bien, estanque despejado ¡Maldición! ¡Odio a esos guardianes corruptos! ¡Vamos! ¡Vamos a esa torre! ¡Ven sobre ese tronco! ¡Abajo! ¡Oh, mierda! ¡Otro alcaide! ¡Bien! ¡Ya, tuve la descarga! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Aquí tienes! ¡Estás muerto! ¡Listos! ¿Vel, estás bien? Bueno, tengo frío. No sé dónde estamos y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo. Pero sí, estoy bien. ¡Ah! Esto servirá. ¿Qué demonios estaba haciendo un alcaide aquí, en medio de la nada? Nada bueno. Muy bien. Hora de descubrir si funciona tu rastreo de la torre. Ay, espero que no hayamos venido aquí en vano. ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡Despertad! ¡Trampa de descarga! ¡Ah! ¡Cuarto! Muy bien, están fuera de servicio ¿Cuántos malditos divis llevaba ese condor? Un problema a la vez La tengo Abre esto, ya Hay que abrir esto Muy bien, entramos Sí, ahora hay que acceder a la información de la consola Métete ahí, Jack Acceso no autorizado Protocolo de seguridad iniciado Bien, eso no es lo ideal Nos iremos a conseguir los datos necesarios ¿Buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope? Sí, eso es Gracias 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 No Sin suerte Recibo una señal coincidente Una torre al sureste de aquí ¿Esos datos sirven para encontrar el laboratorio? Todavía no Necesitamos esa otra torre para completar el rastro Bueno, ¿qué opinas? ¿Se lo decimos a Marcus? Los llamaré desde el esquive Salgamos de aquí Jack, reviente este candado ¿Qué demonios es esto? ¿El taller de alguien? Aquí hay algo Un codificador de espectro Oh, tengo una idea para Jack Ups, salir por aquí No será posible Yo necesito ayuda Que alguien me ayude ¿Qué demonios es esto? ¿El taller de alguien? Aquí hay algo Un codificador Mira El camuflaje de Jack Ahora también nos hace invisibles Jack, campe Vamos Listo Un problema superado Un nuevo juguete Entonces volvamos al esquive No tan rápido No tan rápido, francotiradores Adelante Si pudiéramos volvernos invisibles De alguna manera Muy por delante de ti Eliminémoslos Acabamos con todos Bajemos la colina Y regresemos al esquive Tendremos que regresar Y atacar la primera torre Si Y después Encontraremos tu laboratorio Oye Debo preguntarte algo Cuando obtienes respuestas Si Luego que Es decir ¿Qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Mira Sé que no estás exactamente Feliz de estar en la CGO Oye ¿Y si te preocupa que huya O algo por el estilo? No, no, no No me preocupa que vayas a huir ¿Ah, no? Pues Creo que deberías preocuparte Al menos un poco Llegando al esquive Avisemos a Marcus Lo que hacemos Está bien Pero Tengo otra pregunta Si te fueras ¿A dónde irías? ¿Antes o desesperado? Después del brote Antes A algún lugar con playa ¿Y después? A un bunker A ocho kilómetros Bajo tierra Bueno ¿Hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno Pero él no ocupa mucho espacio ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea Marcos Marcos Conseguimos parte de los datos de transmisión Pero necesitamos buscar otra torre Bien hecho. Pero recuerden, si hay un laboratorio en el Monte Kadar, logró estar oculto mucho tiempo. Y seguro hay una buena razón para eso. Entendido. Estamos en contacto.